¿Qué? ¿Dice usted que se ha ido? Es natural. Se trata de su hermana, Juan. Además, vinieron a buscarla. Enviaron por ella un propio de Campo Real con la noticia. ¿Quién le dijo a usted eso, Noel? La hermana Tornera. Apenas entramos. Fue a avisar a la madre superior a que tú habías llegado. Seguramente, al irse, Mónica le dejó sus encargos. ¡Irse! ¡Irse! Se revuelve Juan con ira. Seguro que él mandó a buscarla. Él o cualquiera de allá. Para el caso es igual. ¿Qué otra cosa podía hacer ante una noticia como la que le han dado? Hay que ser razonable. Juan se ha mordido los labios sin poder contener la oleada de violenta indignación que le embarga. Sin lograr sosegarse, va de arriba abajo por la ancha galería de arcos que forma el primer claustro, clavando a cada paso sus pies anchos y firmes, mientras el corazón parece estallarle en el golpe de su latir apresurado. Y bruscamente, se vuelve al anciano notario que le contempla consternado. Vamos, Noel. No quiero escuchar historias. Quiero ver a Mónica cara a cara. Preguntarle por qué se fue de ese modo, sin tomarse la molestia de consultarme antes de marchar. Todavía es mi esposa. Y yo la dejé aquí, no en otra parte. Para ella será el mal, por obligarme a ir a buscarla. ¿A buscarla? ¿A buscarla a Campo Real? Supongo que no pretenderás. ¿Por qué no? Voy a buscarla donde haya ido. Y si hubiese ido al infierno, sería igual. Vaya, por fin descansa. Los calmantes han hecho su acción piadosa, al menos por un rato. Mónica ha ascendido con un gesto a las palabras del padre Vivier, más pálida que nunca. Apretados los labios, se diría imagen viva de la desolación y la angustia. Está de pie, junto al ventanal que ilumina su fina figura, con las últimas luces de la tarde. Y hasta ella llega el sacerdote, dejando los cortinajes del lecho, donde como una masa inerte, descansa en la inconsciencia catalina de Molnar. Es terrible que hayas tenido que hacer sola este viaje, hija. Así lo quiso ella, padre. No me envió un aviso ni una llamada. Ni siquiera me dio la noticia. Usó el primer carruaje que un vecino piadoso puso a su disposición. Y salió como enloquecida, sin consultar a nadie. Pero el hombre que les avisó a ustedes, el mensajero que Sofía de Otremón mandó en mi presencia para avisarles, llegó a la casa. Luego, al no hallar allí a nadie, fue al convento. Solo pudo decirme que mi madre había salido para Campo Real. Mi madre no está loca, no está trastornada. Su dolor parece desvarío, pero no lo es. Sin embargo, ¿usted me asegura? Solo puedo asegurar lo que mis ojos vieron. Yo estaba junto a Doña Sofía. Si algo puedo jurar, es que nadie empujó a tu hermana al abismo. Que ninguna mano la impulsó. Al menos en su forma material. La vimos correr sobre el caballo desbocado. La vimos huir como enloquecida por la persecución de Renato. Por fin, vimos al animal sin guía. Correr hasta el abismo y saltar estrellándose. Él iba tras ella, no puede negarse. Si tenía una razón para desear su muerte, o si corría para detenerla y salvarla. ¿Quién puede asegurarlo, hija? Eso está solo en la conciencia de Renato. A veces corren desbordadas las pasiones humanas. Pero, ¿odiaba Renato a su esposa? ¿La odiaba? Oh, calle, padre, calle. Ahora no me pregunte. Tenga piedad. Mónica ha retrocedido, cubriéndose el rostro con las manos. Y su fina figura tiembla, sometida al tormento insoportable de aquella horrible duda. Cálmate. Es como director espiritual que te estoy preguntando. Quisiera oírte, aunque fuera en confesión, hija. Si tus palabras pudieran darme ahora un poco de luz. El sangre de mis venas daría por saber la verdad. ¿No comprende también la lucha de mi alma, padre? ¿No comprende que me estoy muriendo desesperada? Comprendo tu pena. Pero si el asunto no te concierne en realidad, que no me concierne, le pido de rodillas que no me obligue a hablar. Perdóname. Comprendo que te sientes trastornada. Debo dejarte a sola y recomendarte la oración para que se serene tu alma. Hubiera querido saber más. Ir más seguro a la batalla que me aguarda. Sofía de Otremón me espera. Ella cuenta con mi testimonio para defender a su hijo. Pero le acusan. ¿Acusan realmente a Renato? ¿Alguien más que mi madre? Le acusan muchos ojos maliciosos. Muchos labios que callan. Pero más que nada, le acusa la pasión insensata que asoma en sus ojos al mirarte. Por eso quiero llegar a la verdad. Lo que se murmure, lo que se acuse, es casi lo de menor importancia. Al menos para mí. Mi misión no es defender los cuerpos, sino salvar las almas. Llevar el remordimiento al corazón de los culpables. Y salvarles del infierno por el dolor de haber pecado. La ha mirado intensamente. Luchando. Por penetrar al fondo de ese otro corazón osco y altivo. Puro y atormentado. Pero los ojos de Mónica vagan angustiados por la estancia. Y el sacerdote suspira inclinándose. Que Dios te dé lo que mis pobres palabras no pueden darte. Luz y valor, hija mía. El padre Vivier se ha alejado. Y también Mónica ha dejado la enorme alcoba casi en penumbras. Junto al lecho de Catalina queda la oscura sombra de una criada nativa. Y ella sale. Otra vez atormentada por aquella ansia de huir. Que tantas veces la acometiera. Bajo el techo patricio de la asuntuosa mansión. No ha tomado voluntariamente ninguna ruta. Pero sus pies le llevan por el sendero. Que tras la blanca iglesia. Llega a los muros de piedra del cementerio de los Dotremont. La verga quedó abierta. Nadie se ocupó de cerrarla tras el precipitado entierro efectuado horas antes. Y Mónica penetra. Siguiendo las huellas que dejaran. Un montón de flores. Arrojadas apresuradamente sobre la tierra removida. Es lo único que todavía marca aquella tumba. Que guarda la caja de maderas preciosas. Forradas de brocado. Último estuche de la flor venenosa que fue Aimee de Molnar. Las lágrimas asoman en los ojos de Mónica. Sus labios están secos. Pero un sollozo suave brota de su garganta. Junto con su piedad. Al susurrar como en una plegaria. Aimee. Mi pobre Aimee. ¿Qué hiciste para encontrar la muerte? ¿Hasta dónde llegaste? Que Dios te perdone. Como yo te perdono con toda mi alma. ¡Mónica! ¡Mónica! Te busqué como loco. Tengo que hablarte. Renato ha llegado. Trémulo de emoción desbordada. Estrechando sus brazos. Sus muñecas. Sus manos. Sin que Mónica pueda evitarlo. Sin darle tiempo. A reponerse de la sorpresa que su brusca aparición le causara. De su violento regresar al presente desde el pasado. Tan lejano. En que emanara el manantial de su ternura. Por Dios, Renato. Déjame. Suéltame. Pueden verte. Se ha librado de las manos que la aprisionan. Ha esquivado el estrechar de aquellos brazos que locamente van a ella. Y su mirada altiva detiene a Renato. ¿Con qué derecho te acercas a mí en este modo? Es verdad. Tienes razón. Siempre tienes razón contra mí. Merezco todos tus reproches. Merezco que me aborrezcas. Y que me rechaces. Pero no que me desprecies, Mónica. No que me desprecies. Porque hay en mí una verdad que lo nivela todo. Te amo. No me sirve tu amor. No me importa. Ahora más que nunca es verdad. ¿Y esta tumba? Yo no abrí esa tumba. Salta Renato impulsivo. Yo no quise que ella hallara la muerte. Yo no la odiaba. La odié solo una hora. Un instante. Cuando la amaba todavía. Cuando todavía. No había visto claro en el fondo de mi alma. La odié aquella hora en que creía en su traición. Y en esa hora. Si lo hubiera matado. Pero pasó el minuto. Esquivó ella el golpe. Todo fue contra ti. Todo se me volvió en contra tuya. Por un odio todavía más feroz. Más implacable. Del que me había encendido la idea de que ella. Siendo mi esposa. Me engañara. ¿Qué dices? La verdad. Una verdad que ni a mí mismo quería confesarme. Una verdad que nunca he dicho hasta este momento. Si me tomé derechos que no tenía. Si ciego de furor. Te entregué a Juan del Diablo en un ansia brutal de castigarte. Fue precisamente porque sin saberlo yo mismo. Ya te amaba. ¿No lo comprendes? Yo mismo no lo comprendí entonces. No sentía nada más. Quemándome. Triturándome las entrañas. Yo te quería sin saberlo. Te quería desde niño. Tú. Más consciente. Sabías que me amabas. Pero lo callaste. No vuelvas sobre eso. No revuelvas más el pasado. Aquello fue como un sueño. Aquello fue un amor al que renunciaste. Lo sé. Lo comprendo. Aimé se acercó a mí. Tomó tu lugar. Y tú te alejaste. Si te hubieras alejado hasta otro amor. Los celos me hubieran despertado. Pero te alejaste sola. Te volviste fría y lejana. Todo pasó como tenía que pasar. Todo está como Aimé. Muerto. Enterrado. No es del pasado de lo que hemos de hablar. Si algo tienes que decirme. Que sea lo que quiero saber. ¿Cómo murió? ¿Por qué te acusan de haberle impulsado a buscar la muerte? Solo en tu conciencia está la verdad. No la esquives hablando de un pasado que ya no importa. Para mí sí importa. Por ese pasado te perdí. Por ese pasado me rechazas. No hay en mí una culpa nueva por la que debas esquivarme. Te lo juro. Ella sola se preparó la trampa. Cayó en sus propias redes. Fue arrastrada por sus propias locuras. Vivía entre mentiras. Entre engaños. Ni siquiera el hijo que iba a darme era verdad. ¿Qué estás diciendo? Mi madre puede probarlo. Aimé no me amó nunca. En su corazón no había nada sincero que la justificara. Tuvo la locura de ser perversa. Y no es posible que nuestra vida se rompa por el fantasma de una culpa que no he cometido. Que no pensé cometer jamás. No la maté. No tenía por qué matarla. O piensas tú, como dijo tu madre en su locura, que había una razón para que yo la matara. En las últimas horas he buscado desesperadamente la verdad. ¿Fue culpable Aimé de algo más que inconsistencias y de frivolidades? Manchó mi honor. Arrastró mi nombre. Esas miradas que me acusan parecen proclamarlo. Y si es así, necesito saberlo. No por ella, que ya está bajo tierra. No por el hombre que está vivo. No por el que acaso se rían de mi credulidad. Pero que pagará con su vida, si es que aquella traición era verdad. Con fiera decisión, ha hablado Renato. Cambiados el ademán y el gesto. Y es, justamente en aquel extraño lugar, frente a la tumba de Aimé recién cerrada, donde aún no se marchitan del todo las flores de sus funerales, donde aún parece flotar, como el perfume de aquellos pétalos, el intenso aroma de la mujer que fue. Es en aquel lugar, donde sus palabras tienen un sonido más extraño, mezcladas con las frases de amor que acaba de pronunciar, con los ensueños que Boca hara, con el incontenible desbordarse de su amor por Mónica. Es ahora su alma, amalgama infernal en la que se funden tan diversas pasiones, y pasa de una a otra, como en un torbellino de fuego, mientras Mónica retrocede, como él, ahogada en aquel torrente de sentimientos encontrados, que juntos en su corazón estallan. En un minuto los ha vivido todos, desde sus rotos ensueños de niña, hasta aquel detenerse junto a la tumba de su hermana. Pero hay un temor, que es más fuerte que todo, un temor que la hace protestar y gritar. —¡Tú no puedes hacer eso, Renato! Indagar, revolver, rebuscar, ese charfango sobre el nombre de la que ya está muerta, de la que pagó con su vida, fuesen los que fuesen sus errores y sus faltas. Cien veces más de lo que pudieras tú sufrir por ella, he sufrido yo, y con el alma acabo de perdonarla. Yo la perdono a ella, pero a él. Si es a mí a quien amas, como acabas de decir, no puede haber en tu corazón ese odio y esa ansia de encontrar un pretendido rival. Si es a mí a quien amas, como insensatamente me juras, no es posible que te importe tanto lo que ahí me pudo hacer. Me importa por lo que significa, por lo que me ensucia, me rebaja y me mancha tus propios ojos. Una mujer puede amar al hombre que ha matado a otra para castigar una traición con sangre. No creo que pueda amar y estimar al que, ultrajado y ofendido, olvidó sus ofensas y perdonó el engaño. Hay algo en nosotros que no podemos dejar que se destruya, que hemos de sostener a toda costa, amando o odiando. Y mi corazón, no es tu corazón el que habla. Es tu soberbia la que grita, y esa voz no quiero escucharla, Renato. Es... Es que tiemblas. Ya lo veo. Y al temblar, tu propia angustia firma la sospecha que tengo enroscada en el alma. El rival a quien tendría que buscar para vengar las ofensas de Aimé es el mismo hombre al que te entregué en un momento de locura, y de cuyas manos lucho por arrancarte definitivamente. Es mi sombra negra, mi eterno rival, el enemigo que la naturaleza y la sociedad me pusieron al nacer frente a frente, Juan del Diablo. No, no, refuta Mónica angustiada. Sí, sí, ha cambiado tu voz, tu color, tu mirada. ¿De qué tienes miedo? ¿Tiemblas por él o por mí? ¿Ha llegado a pensar que puede vencerme cara a cara? ¿Piensas como mi madre, que no soy yo el más fuerte? No pienso nada, sino que han perdido la razón. Nada hace contra ti, Juan del Diablo. Nada hace, porque nada le importo. Me habría abandonado en el convento si me amara. Aceptaría, sin una protesta, esa solicitud de anulación de matrimonio que para siempre va a separarnos. Nos ha vuelto la espalda. Nada le importamos. Con el dinero que te gano en una noche de juego, prepara sus negocios para lograr fortuna. Compra lanchas de pesca y alza su casa en el Cabo del Diablo. Todo eso hace. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Quién te tiene al tanto de sus menores pasos? ¿Por qué te interesa tanto? ¡Oh, Jesús! exclama Mónica asustada. ¿Qué? ¡Juan del Diablo! Se han separado bruscamente, con una sorpresa que Mónica es espanto. Como si acudiera al conjuro de su nombre. Ahí está Juan. Ha revolado el rostro tras la carrera brutal que obligara a dar a sus caballos. Revueltos los cabellos. Desnudo, el duro y ancho pecho. La traza insolente y descuidada de sus peores días. Su mirada va como un relámpago de Mónica Renato. Se diría que los mide. Que los aprecia pálidos y enlutados. Y despreciando, con un gesto plebeyo, el porte señoril que en los dos es igual, comente irónico. Veo que no cambian las costumbres de la aristocracia. Cuando se muere un familiar, aun cuando nos parezca magnífico, que por fin esté muerto y enterrado, se viste uno de luto. Se enjuga con discreción las lágrimas. Y se pone a rezar frente a la tumba cubierta de flores. ¡Qué bonito es todo esto! ¡Qué romántico! Tenía una terrible curiosidad por saber si seguían así las cosas en las altas esferas. Una curiosidad tan grande, que por ella hice el viaje. Y no me he equivocado. Valió la pena apurar a los caballos. La escena es conmovedora. Desde el otro lado de la verja, llega el alma. Podría servir de tema a un pintor para su mejor cuadro. ¡Juan! ¡Juan! Reprocha Mónica ruborizándose. ¿Están pensando lo que van a poner en la lápida? ¡Para y me! Hermana perfecta y espósito latrada. ¡Basta! Se encrespa Renato furibundo. ¡Estúpido! ¡Villano! ¡No! 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 ¡Aquí no! Mónica ha saltado hasta ponerse entre los dos hombres. Abriendo los brazos, impidiendo, con ademán desesperado, que se acometan. Y al contacto de su mano helada y blanca, Juan parece calmarse, para volver a la amargura del sarcasmo. El lugar no es propio, Santa Mónica. Tiene toda la razón. Pero bastaría que dieras unos pasos, Renato, para llegar a otro cualquiera. ¿No te parece que debieras darlos? Si estuvieras armado, yo no peleo a golpes como un gañán. Por supuesto. Tú cruzas la espada, pero con caballeros de tu calaña. Conmigo no puedes pelear, ni como caballero ni como gañán. ¡Qué posición más socorrida! Tendrás que soportar en ella todos los insultos y todos los ultrajes. ¡Canalla! Te buscaré antes de una hora en el lugar que indiques. Espérame allí con todas las armas que puedas llevar. Defiéndete como lo que eres, con dientes y garras, porque iré dispuesto a matarte. Solo acompañado, comenta Juan en tono burlón. ¿Cuántos criados piensas llevar para que te respalden? Te mataré ahora mismo. ¡No! ¡No! ¡Vámonos, Juan! Suplica a Mónica, arrojándose en brazos de Juan y haciendo con ello detenerse y retroceder a Renato al interpelarle. ¡No llegarás a él! ¡No pelearán sin matarme a mí antes! ¡Llévame, Juan! ¡Llévame! ¡Soy tu esposa! ¡Tengo derecho a exigirte que lo hagas! ¡Mónica! Se duele Renato fuera de sí ante la actitud de ella. ¡No te acerques, Renato! ¡Porque te juro que te aplasto! Amenaza a Juan en tono ominoso. ¡Ven, Mónica! Renato ha buscado en vano. Nada tiene sino sus puños inútiles frente a Juan. Su mirada extraviada va a todas partes y al fin corre tras ellos como enloquecido, pero más fuerte y rápido. Juan ha llegado ya al cochecillo, arrastrando a Mónica. Y un instante le basta para tomar las riendas, haciéndolo arrancar, mientras Renato, desesperado, grita enloquecido. ¡No huyas! ¡No escapes! ¡Ven! ¡Aún con los puños he de matarte, maldito bastardo! ¡Perro inmundo! ¡Sigue! ¡Sigue, Juan! instiga a Mónica con excitación. ¡No te detengas! ¡No le escuches! ¡No te pares! ¡No le oigas! ¡No vuelvas atrás! ¡Me arrojaré del coche! ¡Me mataré! ¡Sigue, Juan! Lentamente, las manos de Juan han ido aflojando las tensas riendas, hasta dejar que se detengan los cansados caballos. Han ido a dar muy lejos, por el viejo camino que comunican los dos valles. Y ya cayó la noche totalmente. Todo es silencio y soledad en el áspero camino de la montaña. Solo el jadear de los rendidos caballos y un gemido que suena muy cerca en el pecho de la mujer que está a su lado, como derrumbada en el pequeño asiento de rostro escondido entre las apretadas manos. ¡Ahora vienen las lágrimas, eh! Bueno, supongo que es el desahogo natural del más complicado animalito de la creación. La mujer. ¿No es verdad? Y angustiado a pesar suyo, suplica suavizando su amargura. ¡Por favor, cálmate! Al fin y al cabo, no ha pasado nada. ¿Para qué tantas lágrimas? Como siempre, ya lograste tu propósito. Me manejaste según tu voluntad. Yo... Balbucea Mónica con extrañeza. Sabes mucho, Mónica de Molnar. A veces pienso que sabes demasiado en el arte de jugar con el corazón de los hombres. Una vez más me has hecho alejarme, ceder, dejar libre el campo. Pero llevándome contigo. Advierte Mónica con altivez. Oh, claro. Algo hay que concederle al bárbaro. Un triunfo aparente para Juan del Diablo. No llores más. No te tomaré la palabra. Sé bien que si ahora estás conmigo, a mi lado, es por lo mismo que te hubieras arrojado del coche en marcha, jugándote la vida, para proteger a Renato. Bueno, seguimos para Sanpierre. Como quieras, Juan. En realidad, no sé ni para qué viniste. Vine para buscarte. Se engalla Juan con rudeza. No es sitio para ti, campo real. Al menos, mientras seas mi esposa. Porque mientras no se rompa legalmente el lazo que nos ata, no dormirás bajo el mismo techo que Renato de Otremón. Es el único derecho al que no he renunciado. Mónica se ha erguido repentinamente. Seca sus lágrimas al soplo de indignación que enciende sus mejillas. Y con las pupilas relampagueantes, les peta a Juan, mirándolo frente a frente. Hablas como si yo fuese una cualquiera. Si pensara que eres una cualquiera, no habría casi reventado los caballos para venir a buscarte. Por lo demás, no hice sino complazarte cuando reclamaste con derechos de esposa que te trajese conmigo. ¡Oh, Juan! Mi madre quedó en Campo Real. Recuerda a Mónica de pronto. El padre Vivier está junto a ella. Pero este golpe la ha enloquecido. La ha destrozado. Ya oí decir que está loca. ¿Qué otra cosa pueden decir los de Otremón para justificarse? Le sobran razones a Renato para tomarlas de pretexto al hacer lo que hizo. No hizo nada. Salta vivamente Mónica. De un tirón de riendas, casi involuntario, Juan ha vuelto a detener el coche. Que gana ya la parte más alta de la montaña. Desde allí, en un recodo del camino, se divisan los dos valles. El de Campo Real, hundido en sombras. El más pequeño, iluminado por la luna que asoma sobre el mar. ¿Por qué estás tan segura? ¿Le has pedido cuentas? Podía no hacerlo. ¿Acaso no se trata de mi hermana? ¿Acaso no era para mí indispensable tener la seguridad de que las sospechas con que le manchaban eran falsas? ¿Y esa seguridad? ¿Te la ha dado tan solo su palabra? Naturalmente que me la ha dado. ¿Por qué hablas en ese tono odioso? ¿Por qué destilas hiel cada vez que me hablas? Tal vez, porque con hiel me alimentaron, Santa Mónica. Me nutrieron con hiel y vinagre, como a Cristo en la cruz. Y fue precisamente para que comiera tortas con miel ese Renato de Otremón a quien defiendes tanto. Ese Renato de Otremón que es tu hermano. ¿Le dices eso también a él? ¿Acostumbras a firmarlo frente a Doña Sofía? Comenta Juan en tono por demás irónico. Ten cuidado, porque pueden acusarte de difamación ante los tribunales. ¿Sabes que ni siquiera soy un bastardo? Hace unos días, revolviendo los papelotes del notario Noel, me he enterado que los que nacen como yo son peores que los bastardos. Hijos de adulterio, malditos y borrados, sin nombre de padre ni de madre, abortos de la tierra, y un despojo así. ¿Dices tú que es hermano del caballero de Otremón, señor de Campo Real? Da horror y asco la vida, Mónica. Pero la vida no es solo eso, Juan. Eso, a lo más, es una parte de la vida. La vida es otra. La vida propia, la que cada uno forjamos. ¿Qué culpa tiene nadie de nacer como nace? Pero sí de vivir como se vive, Juan. Solo por tus actos juzgo yo a cada quien. Y hasta ahora, tú has sido para mí un hombre honrado. Muy amables esas palabras en tu boca, bromea Juan con suave ironía. No quiero ser amable, rechaza a Mónica exasperada. No pretendo decir cosas gratas, sino mis sentimientos, la verdad de lo que pienso, de lo que llevo en el alma. Con gesto distraído, Juan ha vuelto a tomar las riendas, y un momento contempla el camino que baja frente a ellos, serpenteando entre rocas, iluminada por la luna llena que aparece clara. Si volviese la cabeza, si mirase los ojos de Mónica, fijos en él, agrandados de anhelo, espejos de su alma, todo cambiaría en torno suyo. Si su corazón, ciego y sordo en este instante, percibiera el latido de aquel otro corazón de mujer que tan cerca de él late, creería que amanece en plena noche. Sentiría al fin, saciada aquella inmensa sed de amor y felicidad que le llena el alma desde niño. Pero no vuelve la cabeza. ¿Acaso tiene miedo de mirar a Mónica cara a cara, de hallar su rostro duro y frío, o peor aún, de ver asomada a sus pupilas la imagen de otro amor? Por eso, sin mirarla, toca el nervioso lomo de los caballos con la punta del látigo, y hay una honda tristeza en la blandura de su entrega. Al fin y al cabo, siempre me desarmas. En verdad, nunca hay nada que reprocharte, Mónica. Eres pura y recta, ingenua y humana, carne de abnegación y sacrificio. No quisiera ser solo eso, Juan. Desde luego. Todos queremos nuestro lugar al sol, nuestro derecho a la felicidad. Pero a algunos se nos niega por destino, como si una maldición nos condenara para siempre a las tinieblas. Para siempre, Juan. ¿Crees que no habrá nunca luz en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Crees que no amanecerá? Jamás para nuestras almas. Haces mal en unirnos en un plural. Tu alma y mi alma van por distintas sendas, Mónica. Y el que para mí no haya esperanzas, no quiere decir que no las haya para ti. ¿Por qué es tan cruel la vida, Juan? ¿Por qué nacemos para padecer? ¿Para arrastrarnos sobre nuestros dolores y nuestros pecados? Ahora eres tú la que hablas como no debes hablar. No creo que hayamos nacido para arrastrarnos. Hemos de ponernos de pie a toda costa. Tú, ¿Acaso para ser feliz? Yo, con sostenerme erguido me basta, con saber marchar duro y derecho sobre este mundo inhóspito y amargo. De pronto, se ha detenido Juan y observando a su esposa se alarma. Mónica, ¿qué tienes? ¿Estás temblando? No, no es nada. Un poco de frío. Un poco de frío, nada más. A Mónica le han traicionado las lágrimas que tiemblan en su voz y la mano derecha de Juan se extiende para tomar las suyas, trémulas y heladas, confortándolas con su calor vital, con su roce a la vez delicioso y áspero, mientras los párpados de ella se entornan como para el ensueño. Otra vez el coche está en marcha. Hace rato dejaron atrás el parador del camino, donde se detuvieran unos momentos para tomar un refrigerio. Y el vehículo, pequeño y liviano, rueda arrastrado como sin esfuerzo por aquel soberbio tronco de caballos, cuyas riendas empuñan las manos del patrón del nufel, con la misma seguridad que si fuera el timón de su nave. Al brujo sacudimiento del coche al detenerse, ha abierto Mónica a los ojos adormecidos. Amanece y están en el centro de la ciudad de San Pierre. La luz es imprecisa, pero le ha bastado alzar la cabeza para reconocer el lugar. Y por si verlo no fuera suficiente, aquel sonido de las campanas llamando a misa del alba, demasiado familiar para ella, disipa la leve sombra de duda que pudiera tener. Con su galantería un tanto burlona, salta Juan del pescante y extiende la mano ayudándola. He aquí tu convento. ¿No es en él donde deseas estar ahora y siempre? Desde luego. Y como mi vida me pertenece, por encima de la burda farsa matrimonial que sostenemos. ¿No es muy dura esa frase, Mónica? Advierte Juan sin abandonar el tono burlón. De ti la aprendí. Tú fuiste quien lo llamó de esa manera. ¿Cómo eres tú también quien me devuelve a mi convento por segunda vez? Supongo que es lo que más puede complacerte. Me supones muy bien. Para mí el convento y para ti la absoluta libertad. Los muelles, los garitos, las tabernas del puerto. Esa es mi vida, Mónica, como la tuya es esta. Yo no la critico y tú debes criticar la mía. Vamos, sigue tu camino. No es necesario que te molestes. Jamás necesité guardianes. Buena suerte, Juan del diablo. ¡Gracias!